Hola. Por favor, quiero audicionar. Hola. Mi nombre es Paolo. Hola, Paolo. Eh, yo quiero audicionar. Soy cantante, tengo 19 años. ¿Quieres audicionar? Sí. ¿Quieres audicionar ahora? Cuando tenía 12 años, falleció mi papá. Para mí fue un golpe muy tremendo. Mi papá era... Mi papá era adicto a la cocaína. Teníamos un negocio, así como un mini supermercado. Mi papá fue al negocio. Entró, le dijo a mi mamá, pásame todo lo que tengáis o si no saco una pistola. Le apuntó a mi mamá. Y yo me puse por delante. Y le dije, que si la vaya a matar a ella, mata a mi hija. Ahí, en un segundo, ella había sacado cigarros, todo el dinero que habíamos recaudado. Y... Y se lo pasó a mi papá. Mi papá se fue. Y en ese mismo instante llamamos a un taxi y salimos arrancando, era porque podía volver en cualquier momento y matarnos. Tres horas después de eso, mi papá tuvo un accidente. Cuando mi papá falleció, mi único escape fue la música. Ese fue mi gran escape. Y por eso, estoy tan agradecido de... de la música. porque realmente, yo me pude haber metido en la droga, en cualquier otro tipo de cosas, sobre todo en el barrio en que vivíamos. Pero me metí... con mi pasión, que hasta ahora, el amor de mi vida, la música. y... ¿Quieres audición ahora mismo? Por favor, si lo veo. Es solamente una oportunidad. ¿Quieres cantar ahora mismo? Sí. Ok, dale. Déjame irte. Dale. Oh, tiene guitarras de todo. Mira eso. He became prepared. Una serenata. Ok, vamos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño y que partió a la sierra. y en cinco minutos se vio destrozado suena. No, 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 no. Tampoco, Manuel. ¡Mira eso! Wow! I don't have any more tickets. I need a ticket. Right here. Hey! Thank you! Thank you! Thank you so much. You're welcome. That was amazing. That was beautiful. En Chile, Jennifer ha encontrado su primer cantante y Paolo va camino a Los Ángeles donde competirá por un lugar en el espectáculo en vivo en Las Vegas. Siento que mi papá, por todo lo que me hizo en vida por mí, lo está haciendo ahora que está allá arriba. Le prometo que voy a ser el mejor en lo que hago. El mejor. Increíble. Ahora que estamos viajando, y la gente sabe que estamos viajando por aquí, están apareciendo. Él vino con guitarra y todo. ¡Ja, ja, ja! En guitarista. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!